Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mis recompensas y 3 sobras que tengo de hacer las marquesinas, el marque matchups y creo que 2 full dubs que gané Esta semana hice Elite 3 gente, hace mucho que no, o sea no me he hecho Elite nunca prácticamente, llevaba semanas haciéndome oro 2 y esta semana directito Elite 3, jugamos brutal, cambié las tácticas y toqué algunas cosas y estoy volando en FIFA Me estoy que, imparable, Division Rivals, División 1, buenos sobrecitos, así que espero que me salga algo en estos sobres, seguramente mañana tal vez les traiga el resumen de FUT Champions, me fue bien Por ahí perdí algunos partidos, pero me refiero que perdí los clips de algunos partidos, así que no sé si traerlo con los partidos que tengo, voy a tratar, no sé si, no sé bien, todavía 5 jugadores, o sea 3 selecciones, brutal, tiene que salir algo bueno, por favor Empecemos por el en medio ¡Oh! ¡Hazard! 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 ¡Hazard rojo! ¡Hazard rojo! ¡No! ¡Hazard! ¡No! ¡Hazard! Es la primera y toca Hazard Tomamos a Vergara ¡Hazard! No lo puedo creer Revulsivo Brutal que se viene para la plantilla ¡Hazard! ¡Hazard rojito! Al Carrer Bernardo Silva Brutal gente, brutal Brutal Brutalísimo Brutal, ya con esto no puedo pedir nada más Ya Ufff, también de aquí Pues por media simplemente Ufff, ya No, es que La primera que abre me toca Hazard No, no va a salir nada más Sí, los jugos de Donnarum aquí porque pues es un portero de buena media Bueno, aquí estoy Ahora tenemos las stats para La falta de ritmo Brutal gente Hazard ¡Wow! Uno de los dos mejores del equipo O sea Simplemente Una bestialidad Gente Bueno gente, aquí voy a ir abriendo los sobres Si me toca algo bueno, se los voy a traer gente Que pues ya no nos puede hacer nada mejor Aunque sé que es rojito, pero pues Vale O sea, es un jugador 100% utilizable Hasta ahí que lleguemos a los sobres pues más top, ¿no? Así que Pues nos vemos ahorita si nos toca algo Panelsito Panel brasileño Medio centro Artur No, Pobliño Bueno Bueno Se comenta Se comenta Pobliño no viene mal, ¿no? Panel portugués MSD William Carvalho Ah, no, no, pede Panelito brasileño otra vez Portero De Barcelona Artur, bueno No está mal un Artur Es un portero que Pues por lo menos Es del Barcelona, ¿no? Aparte es medio 84 Pero 85 85 está bien Hombre, este Este se viene pesadito A Spanel creo nada más Panel colombiano Delantero Falcao ¡Wow! Pues muy pesado no estaba, ¿no? Hombre, este también es panelito De momento llevamos racha de paneles, ¿eh? Panel noruego Portero Harnstein Ah, sí, Harnstein También no somos paneles de mejor calidad Pero, pues Por lo menos Panelean Hombre, dos de la Champions Hombre, que hasta este panelíe Esto ya es suerte Vamos con el pie de hecho Ah, IF Sí, IF Bueno, bueno No está mal En este sobre no esperaba Que me saliera nada Es un sobre pequeño Así que está súper bien Un IF Bueno Estamos con suerte El día de hoy Este sobre Este sobre Este sobre Es panel Pensé que era Caminante Panel De mesa de derecho No unir Bueno, me unieron La gran cosa Pero, pues Ya con lo que llevo hoy Ya Brutal No, queda Este me panelíe Esto ya es bestial Lo del día de hoy Siguradson Me parece Pero prácticamente Todos los sobres Mínimo panel Hoy estoy en racha En racha Simplemente Brutal Hombre, este se ve pesadito Eh Panel otra vez Panel belga MCO Del Cagler En Nainggolan ¿Por qué no me saliste La semana pasada Naigo Que estaba así ¿Por qué? Bueno, sí Tiene unas pintas Brutales De su carta especial Bueno, y a Kanji No está mal Otro panel Otro panel Brasileño MSD Lucas le iba Muchos de precio Muchos de precio De SBC Que creo que ya no están Tan caros Creo que bajaron Las medias De precio Pero Vamos a ver Cuántas manos Podemos sacar Al final Igual está haciendo Mucho por encima Pero no es Bueno gente Bueno gente Ya nos quedan Un sobre de 50 mil Uno de 100 mil Y dos mega packs Prácticamente todos los sobres Me han paneliado O sea, ningún caminante De momento Pero o sea Está haciendo un pack Por encima Normal Y luego parte Con ese hazard O sea Brutal Lo del día de hoy Así que esperamos Que sigamos teniendo Esa suerte O sea, en esto ya Son sobres tochos Tiene que tocar ya Caminantes Espero Por lo menos Sobre todo En el de 50 Y en el de 100 Vean Caminante Lo digo Lo digo Sale Caminante francés Dime que es un vape No Lloris Bueno, bueno, bueno Está súper bien Súper bien Lloris Es Lo voy a probar Tengo ganas de probarlo Posiblemente lo utiliciste Food Champions Lo voy a probar antes Obviamente en División Rivals Para ver cómo va Uy, el B-Diff Brutal Este pack opening No puedo subir De otra forma Bueno, es panelito No voy a hacer Muy bueno Porque es de la Champions En Kulu No, en Kulu Creo que no Bueno, Matip Si no Los de cuando son de la Champions Puro normal No son muy buenos Es raro Bueno, bueno Vamos al siguiente sobre Ok, ya quedan sobres Y tochos Vamos primero con el sobre De 50.000 Espero que camine Ok, ha sido brutal Lo del día de hoy Honestamente ha sido brutal O sea, con Hazard Ya no se puede quejar nadie Espero que este camine Vamos a ver si nos toca algo O el sobre valento No, bueno Es panel Luego de la Champions No va a ser muy bueno Chileno Vidal No, Alexis Sánchez Bueno Está ahí No me parece bastante bueno Porque pues ¿Cuánto te puede costar Alexis Sánchez? Neres No, no es el mejor sobre Yo creo que ha sido De los peorcitos De momento Pero pues Nos quedan dos sobres Tochos Vamos a abrir El de 100.000 Vamos Nos tiene que tocar algo Vamos Es que Tengo un hype Impresionante Después de lo que ha salido Todo el día de hoy Tengo esta esperanza Que salga algo tocho En el último week Camina Camina Ok, esto ya Caminante uruguayo Ok Luis Suárez Luis Suárez No Cavani Cavani no está mal Por lo menos es media Brutalmente alta Cavani Cavani está bien Es la misma media que Yoriz Prácticamente Nos puede salir igual que con Yoriz Adentro un if O algo interesante Son 24 jugadores Jiménez También vale sus moneditas Bien, bien Sirigu Quedira Esta Quedira Está aceptable El sobre Vamos a ver Que hay en los repetidos Bueno Bueno También los repetidos No son la gran cosa Pero está bien el sobre ¿No? En general Paj De Team of the week Premium Jamás había visto Uno de estos en vida Hey Cholete Esta semana Es brutal Hazard Rojo Tiene que tocarme algo Me va a tocar algo Lo siento Vamos a abrirlo Vamos a ver Tengo Unos nervios en el cuerpo Impresionante Por lo menos que camine Por favor No mire si camina o no No, no camina No sé quién es este Ah Belzebaine Ah Me han tocado hoy Los tres del Borussia Mucha ingles Brutal Bueno No fue el mejor Sobre el team of the week Pero Interesante Estuvo Por lo menos Me ha tocado Mira Me tocaron los dos Del Del Monchenglash Para aquí Y bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Tienen que dejarme un like Por ese Hazard brutal Que salió de hoy Gente Dejen su like Comenten y suscríbanse Para que se están viendo Más videos Gente No olviden seguirme en mi Twitch Que está en la descripción Y en En mi Twitch En mi Twitter Que está en la descripción Más bien Y en Twitch Búsquenme Porque no está en la descripción No lo puedo poner en la descripción Porque ya saben Cosas de YouTube Pero Búsquenme Bizgard Igual que aquí Así que Dejen su like Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!